Lo que prometió, él lo ha cumplido. Él ha engañado el municipio de Villahermosa. Es hombre enemigo del municipio de Villahermosa. Eso ha sido todo un fracaso. Eso ha sido todo un fracaso. El técnico aquí no ha hecho nada. Lo primero es que yo va a hacer de John C. Louis Lowe. No, no tiene visto lo que se dice. No ha hecho nada, no ha hecho nada bueno.